Con placer, dedicación, pasión, inteligencia, misterio y sabiduría, llega el mundo de los vinos con Esteban Cafo a Sábado Perfecto. ¡Vamos! ¡Acá estoy! ¡Atención! ¡Atención, doctora! ¡Tres, dos, uno, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos, estamos! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Yay! 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 ¡Buenos venes! ¡Buenos venes! Bien, bien, Lumumba Volvió, volvió Perdón, perdón Y el micrófono de Esteban Campos Tomá, tomá Esteban Ah, bueno, bueno Está muy lindo, pero Esteban, que es la columna del Mundo de los Vinos No tenía micrófono Ah, no, pero yo estaba disfrutando acá La introducción Joro masivo Joro masivo, participación de Lumumba Babayano siempre está en el banco de suplentes Esperándose un momento Pero hoy era momento Lumumba Señor Esteban Campos, buen día, ¿cómo le va? Bien, buen día Bueno, hoy y mañana Vi que posteaste algo Pero lo compartimos con los oyentes Se desarrolla la fiesta del vino patero Y mistela En Amaicha del Valle Amaicha del Valle es un pueblito Precioso En el medio del recorrido de los valles calchaquíes Para aquel que va de la ciudad de Tucumán Recorriendo los valles calchaquíes Hacia Salta Dentro de ese recorrido de valles calchaquíes Está Amaicha del Valle Otro pueblo cercano que es Colalao del Valle Y para ubicarnos Y entender un poco El contexto El tipo de paisaje Y qué vinos se pueden obtener ahí Es mucho más conocido Cafayate Y Cafayate En ese mismo tipo de paisaje En esa misma zona Con las mismas características Está apenas a 64, 65 kilómetros En dirección norte O sea, por la ruta 40 Que es la que va describiendo norte-sur Paralela a la cordillera De Amaicha del Valle A poco tramo Enganchas la ruta 40 Y de ahí En sentido sur-norte De un poblado al otro Redondeando 65 kilómetros Y en el medio Un lugar para aquellos que quieran visitar Ya que estamos haciendo turismo La ruina de los Quilmes Cerca del límite provincial Entre Tucumán Donde está Amaicha Y Salta Donde está Cafayate Muy cerca del límite provincial Está una hermosísima ciudad De época de cultura incaica De los diaguitas Que se fortificaron en esa zona Que los indios Quilmes En ese lugar Tenían una ciudad fortificada Mucho más grande Y que se conserva En mucho mejor estado Que Tilcara, por ejemplo Tilcara suele ser más Conocida Más referente De una ciudad reconstruida Pero Tilcara tiene esa cosa Que fue reconstruida Muy prolijita En gran parte Y es mucho más chica La ruina de los Quilmes Son más imponentes Se conservan En ruinas Pero se ve perfectamente Todo el ámbito De cómo vivían Tenés hasta Quedaran los morteros Donde pisaban Los granos Para preparar su comida Tenés los silos Donde almacenaban El grano Y es más alto Más grande Más imponente En zona de batalla Muero por conocer algo así Yo no Lo conozco Muero por conocer Estuviste Bueno Es muy recomendable Excelente Bueno Y Entonces En ese contexto Es en realidad Una fiesta popular Porque A Maicha del Valle Es muy conocida Por sus tejidos Famosísimos En el exterior Hay una casa De un artesano Que Se dedica No sé El 90% De lo que produce En telares Con tecnología A la antigua Sí, sí, sí El 90 y pico por ciento Es exportación Y hace unas artesanías Unos tejidos Que en muchos casos Son tapices Tejidos O sea Son como cuadros Literalmente Además de mantas Ponchos Y demás Así que A Maicha Es un lugar encantador Muy recomendable Con un clima Maravilloso 360 días Mínimo Solo al año Es lo que ellos Se enorgullecen Ni lo publicitan Y muy lindo Para ver Porque hay además Muchas artesanías Hay una cooperativa Que creo que se llama Si mal no recuerdo La Pachamama O algo así Que es cooperativa De tejedores Tejedores Tejedoras de la zona Que son artesanos Que se dedican Cooperativa La Pachamama limitada Estoy entrando Justo Bueno Y que ellos Agrupan Tienen las tradiciones A pequeños Claro A pequeños productores Y Bueno En ese contexto Es una fiesta popular De bailes Típicos De productos De la gastronomía Típica De la zona Y En ese contexto El punto De esta columna Es Vino Y el vino Patero Es Que dentro De eso Con la modalidad Como de feria Lo hacen En estos dos días Hoy y mañana Los productores Artesanales De la zona Exponen Sus productos Los que producen Vino Exponen Sus vinos Que en general Son vinos De alta Graduación alcohólica Por lo que hemos Expresado Acá ya En su momento Porque el tipo De clima Al ser Muy alto El lugar Tiene Una radiación Solar Mucho mayor Que en el llano Y teniendo Tantos días De sol Lo que se llama Heliofanía Tantos días De sol Al año Tienen Una maduración Absoluta En las uvas Y producen Una cantidad De azúcar En promedio Mucho mayor Que en otras zonas Entonces los vinos Te salen naturalmente Después de la fermentación Esa cantidad Tan Descollante De azúcar Tan Marcada de azúcar Que hace Más alcohol Por eso también La idea de esto De que sea Fiesta del vino Patero Y marcadamente Y la mistela Le llaman ellos acá Claro Y la mistela Sale casi por consecuencia Y la mistela Es un vino dulzón Lo que hacen es Cortan la fermentación Un poquito antes Y dejan Una gran cantidad De azúcar O sea Ese vino Que podría ser Muy alcohólico Si lo dejas Terminar la fermentación Cortan antes Cortas antes Queda con buen grado Alcohólico Y así todo Tiene el handicap Porque sobra Un montón de azúcar De la fruta Natural Que queda Bien dulzón Y entrador Pero también Además de mistela Y el vino Clásico Ellos hacen Lo que llaman Genéricamente Aguardientes Aguardientes Son destilados O sea Por el proceso De destilación Aplicando calor Evaporas Los alcoholes Y obtenés De un vino Base Lo destilás Y obtenés Los distintos tipos De aguardientes Aquavit Y eso que son La base De muchas De las bebidas Alcohólicas Las llamadas Bebidas blancas Así que son Esos tres productos El vino Y por otro lado El vino especial El mistela Y los destilados Que son Los aguardientes Y producidos Por artesanos Entonces Esto es Maravilloso Y en general La sanidad En esa zona Como es muy Desértica La sanidad Es muy buena Así que es Bien recomendable Ir a hacer turismo Y probar Estos vinitos Pero no tienen Escala comercial Fijate un detalle Que no tiene que ver Con los vinos Pero aprovecho Porque me metí En la página Siguiendo tu sugerencia De Amay Chayduay De Amay Chayduay Que están anunciando También No solamente Lo que está sucediendo En estos días Que es la fiesta Del vino patero Y la mistela Sino que era El 2 y el 3 de agosto De 2014 El encuentro anual De tejedoras Y tejedores Veo la foto Eso es Veo la foto Yo creo que De lo que yo recuerdo Haber visto Que eso debe haberse mejorado Porque yo fui hace muchos años Por esa zona Creo que es más recomendable Ir a conocer A los tejedores Y estas ferias artesanales De tejidos Pues mundialmente famoso Vienen turistas del exterior Como digo Ese noventa y pico por ciento Pero este lugar No lo conoce nadie Ni en Argentina Ni en el exterior Porque está tan Aislado de todo Que te parece Que no lo conoce nadie Pero sin embargo Tac Cuando hay Excelencia en la calidad De un modo u otro Trasciende Y esto trascendió Estos tapices Son muy Muy demandados En Al nivel En Europa Que no se consigue ¡Ey! Te acordás Te acordás Aparte Comprar esos tapices Allá en la zona de origen Es mucho más barato Que después Comprarlos acá Por supuesto Acá te matan Bueno Y allá Tiene un precio interesante Pero mucho más bajo Yo tengo una anécdota En Umahuaca Me enganché Con las vasijas Típicas del norte Esas Artesanales Cocidas Que quedan Parte quemada Queda negrito Donde queda más quemado Parte más color ocre Y empezamos Empezamos a comprar Vasijas De todas formas Llené el baúl Del auto Y después Todo lo que traía yo Lo iba metiendo Dentro de las vasijas Para ir aprovechando El espacio Pero me traje Un montón de peso En vasijas Porque eran Porque eran Un regalo Y ellos A los artesanos Le pagan Centavos Las hacen En gran Producción Las hacen Van en camiones A buscarlos Y como son lugares Tan apartados Con rutas Que casi no existen Los camiones Que vienen llenos De vasijas Por la sacudida De las malas rutas Se rompe Un altísimo porcentaje De eso Que es una merma Así todos Sacan ganancias Y a su vez El flete Es muy caro Y es exactamente Lo que vos decís Dani Cuando llega acá Llega totalmente Encarecido Porque las vasijas Que acá se compran A 10 Empiezan Que al artesano Le pagan 50 centavos Cada dos vasijas Esa vasija Y si las compras allá Las compras por Dos Bueno Ya se nos acabó El tiempo De la columna Y tenía un montón De información Me quedé enganchado Con esto Pero Se lanzó esta semana La botella De los Simpson ¿De qué? De Estados Unidos Ah bueno Botella de vino De los Simpson Hay dos versiones La de Marge Y la de Homero En colores Son Botellas Bien opacas O sea No dejan ver El contenido Y son Digamos Bien De colección Y conmemorativas Se han lanzado En sintonía Con lo que comentamos Columnas De hace Creo que dos semanas Atrás Una tanda De nuevos productos De vino saborizado Le llaman A mi me da Un poquito de urticaria Decir vino Pero bueno Es en base a un vino Modificado Se lo saborizan Con sabores De frutos rojos Sabor guaraná Y otro llamado Orange relax Se llega a levantarse A Martín De su tumba De grano Agudo Muchacho Los corre a sablazos A sablazos A sablazos De plano Claro Pero bueno Son vinos Easy going Como dicen los ingleses Fáciles de tomar Que van Van como piña Vinos de bajo Contenido alcohólico Dorrego los fusila Directamente Dorrego De 8 a 10 grados De alcohol Promedio Ya cerramos Ya cerramos Y bueno Y baratos Son vinos baratos De franja de calidad Relativamente baja Mendoza Fue Incluida En una elección Para Obtener El premio A la Mejor ruta Del vino Del mundo Y esta Preselección Fue convocada Por el diario USA Today Uno de los De mayor tiraje En Estados Unidos Y entre Los 20 lugares Figura Todo lo top Del mundo Entre ellos Mendoza El Valle del Maipo En Chile Napa Valley En California La Rioja En España El Alentejo En Portugal Y la zona De Rioja En España Entre otros Así que bueno Ojalá Que nos toque Y aunque no nos toque Esto es difusión Se conoce Se ayuda A que se conozca Nuestra vitivinicultura Y la última Y esta si es la última Y cierro La estadística De consumo De espumantes Que se conoció Esta semana Desde el 2005 Para acá Creció Un 116% El consumo Y esto Tiene que ver Ligado Con otros datos Que terminan De Justificar Este crecimiento Que es Se consume El espumante El llamado Champagne Todo el año Cada vez más Antes era Muy puntualmente En eventos En fiestas Y fin de año Y ha crecido La cantidad De bodegas Que lo producen ¿No? En su momento Había una bodega Emblemática Que sigue siendo La que mayor volumen Y la que todos Tenemos Que es Chandon ¿No? Que tenemos en mente Pero Ha ido Democratizándose ¿No? De las 55 Que hubo En su momento Ahora hay 127 Bodegas Que producen En fomante Porque más gente Consume champagne ¿No? Sí Cada vez más Y como En toda ocasión Y en toda ocasión Porque antes era También En las fiestas Claro O bodas Cumpleaños Y ahora es Che nos juntamos Tomamos Un champusito Un champusito Porque es un vino Fácil de tomar Vamos a un temita Gracias Esteban Lo pueden escuchar Esteban Caffo En Placeres Divinos Aquí en Radio Blog 94.1 Los jueves De 18 a 19 Señores Música Y venimos Con más Sábado Perfecto Música Música Música